Mariana Gutiérrez, directora general de la Liga MX Femenil, se presentó en el Senado, habló sobre los puntos que quiere discutir justamente en una mesa de trabajo respecto a la igualdad en salario base entre deportistas hombres y mujeres que se pretende. Pues bueno, se propuso obviamente que invitaran incluso a las jugadoras a dialogar en esta mesa, veremos qué es lo que ocurre porque en los próximos dos días tendrán que presentarse de nueva cuenta, se volverán a sentar ya con propuestas firmes y entre ellas está que haya beneficios financieros para las marcas que quieran entrarle al fútbol femenil. Esto dijo Mariana Gutiérrez. Mariana Gutiérrez. Mariana Gutiérrez.